Bienvenidos a Sonora Tepanturi, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes, raza, gente que nos acompaña, Dios me los bendiga. El día de hoy huele a Semana Santa y vamos a preparar un rico pescado zarandeado o empapelado y para ello tenemos un muy bonito pescado, un parvo que vamos a preparar. Así es que acompáñanos en esta receta que tenemos el día de hoy, que va a quedar Tepanturi. Sabroso y rico y delicioso, acompáñanos. Muy bien, pues vamos a proceder a quitarle las escamas con la ayuda de su cuchillo. No todo el tiempo podemos conseguir pescado que ya viene listo, preparado. Muy bien, vamos a echarle agua para quitársela. Lavadito. Vamos a abrirlo. Por arriba. Vamos a hacerle un corte. un lado del espinazo y aquí en la cabeza vamos a ocupar la ayuda tengan mucho cuidado yo voy a utilizar este cuchillo vamos a dar unos consejos para que al momento de estar preparando el pescado las espinas o las aletas no corten, no trocen el papel aluminio en donde va a ir envuelto y eso va a hacer que si las espinas pican el papel aluminio pues se va a derramar su jugo y el sabor así que voy a proceder a quitarle estas espinas en la parte superior con ayuda de un cuchillo se quitan fácil listo vamos a proceder a hacerle unos cortes vamos a limpiarnos las manos vamos a hacer unos cortes en donde vamos a echarle a marinar lo que es vamos a marinarlo con limón salsa huichol, la salsa huichol va muy bien con el pescado sal, un poco de pimienta y orégano acá arriba y también vamos a agregarle mostaza, mantequilla y un poco de mayonesa vamos a marinar el pescadito yo utilizo sal gruesa a mí me gusta la sal gruesa no le voy a echar mucho porque lleva mantequilla y lleva un poquito de salsa soya muy bien, ya le hicimos ranuras al pescado para que entre le voy a echar la salsa huichol ahí está ahorita pues con la mano o con la ayuda de un guante si se quiere poner vamos a masajear vamos a echarle el jugo de dos o tres limones no pasa nada, si no le gusta con tanto limón pues omita nada más échale uno, uno y medio este le va a aportar un poco de acidez ahí está utilizo la mano ahí como colador, como sedazo para que no se nos vayan las semillas vamos a quitarle esta semilla que cayó aquí vamos a echarle un poquito de condimento voy a utilizar tantito orégano y pimienta recién molida en el molcajete muy bien, esos son los ingredientes que en lo particular a mí me gusta voy a echarle un poquito de salsa soya es salada la salsa soya, por eso no le eché tanta sal y con la ayuda de una cuchara o con la mano usted va a distribuir que penetre en las ranuras vamos a utilizar la mano muy bien, ahí está ya quedó marinado que cubra muy bien todas las partes del pescado para que ninguna parte, ningún rincón se quede sin este sabor muy bien, ahí está ahora vamos a agregarle lo que es la mayonesa mostaza y mantequilla muy bien, pues vamos a agregarle la mantequilla este pescado pesa aproximadamente 2 kilogramos es un pargo que gracias a nuestro amigo Jonathan Durán nos mandó ya de Navajoa a él le gusta pescar así que le mandamos un fuerte abrazo y un saludo hasta Navajoa, parte también de la familia le mandamos un cordial saludo así que muchas gracias Jonathan aquí estamos preparando el pescado que nos enviaste que precisamente él, él lo sacó, él lo pescó así que muchas gracias Jonathan aquí está tu pescadito, lo estamos preparando muy bien, pues ya le echamos mantequilla la mantequilla va a ser al gusto la cantidad que usted desee vamos a echarle un poquito de mostaza no le vamos a echar mucha mostaza porque ya tiene limón sin miedo, no pasa nada acuérdense, no tenga miedo con los sabores lo único que pueda pasar es que le salga mucho más sabroso si estamos agregando a lo mejor un ingrediente que a usted no le gusta que no es de su placer que simplemente no lo eche no lo agregue pero estas son las bases para echarle por último vamos a echarle la mayonesa y todos los productos pues son de son de su preferencia los que usted guste, los que usted tenga incluso pues si no tiene alguno de los ingredientes pues no, no, no lo echa o si tiene otro pues no pasa nada muy bien, ahí está acá en la cabeza, en la parte superior en la cabecita muy bien y a continuación vamos a agregarle lo que es la verdura y de verdura voy a llevar un poco de tomate y cebolla blanca cortada en julianas es momento de echarle el tomate si vamos a echarle el tomate picado ahí está el tomatito rico y vamos a echarle la cebolla vamos a distribuirlo por todo el pescado usted va a decidir la cantidad de cebolla y de tomate que usted le va a agregar muy bien para mi esto es suficiente la cebolla se hace nada se debarata se desintegra pierde toda la cantidad de agua que trae muy bien esto muy bien eso si está bien voy a echarle un poquito de de sal y un poquito de pimienta orégano recién molido ahí está para que le de un buen sabor y un buen olor ahí está y vamos a proceder a taparlo con otros dos aluminios que juntamos y vamos a envolverlo tenemos que cerrar muy bien para que para que el juguito o el caldito del pescado del pescado del tomate de la cebolla no se escapen muy bien ya tenemos el pescado aquí ya empapelado vamos a ponerle una parrilla una abajo y una arriba y vamos a amarrar con alambre para voltearlo para que se cocine por ambos lados vamos a ponerle una parrilla que adaptamos una parrilla de unos refrigeradores que teníamos ahí tenemos que improvisar tengo unas parrillas para pescados pero son muy chiquitas no le quedaron y pues vamos a estas parrillas pues vamos a amarrarlas de los extremos con cuidado que no quede muy apretado muy bien pues ahí está nuestro pescado ya está ya le pusimos las parrillas una abajo una arriba para que esto nos va a ayudar a facilitar el volteado para que cuando lo volteemos pues no se no suframos una quemadura pues ahí está vamos a ponerlo allá a las brasas ponerlo con la verdura hacia abajo primeramente para que se cuece ahí está el pescadito con la verdura vamos a dejarlo 10 minutos por abajo para que se cocine muy bien las verduras el tomate y la cebolla en lo que está nuestro pescado allá en las brasas vamos a hacer una ensalada de pepino con aderezo una pepino con rábano y un poco de aderezo muy bien un rabanito de aquí de la región yo piqué dos pepinos y aproximadamente son como dos mazos dos mazos de rábano que voy a utilizar para esta ensalada con aderezo para acompañar a nuestro pescadito a nuestro a nuestro cuchu nuestro pescado vamos a echarle un poco de mayonesa a nuestra ensalada aquí está lleva lo que es pepino y rábano finamente picado unas cucharadas de mayonesa y vamos a echarle un poco de mostaza y un poquito de de cápsula un poco nada más vamos a echarle un poquito de sal y un poquito de pimienta con orégano ahí está y vamos a a revolver nuestra ensaladita que eso lo vamos a agregar al taco que vamos a acompañar unos momentos más ahí está nuestra ensalada y vamos a a voltear nuestro pescado porque ya pasaron los diez minutos ya pasaron los diez minutos vamos a voltear nuestro pescado recuerden que primero lo pusimos con la verdura hacia abajo así ahora lo vamos a terminar de cocinar por la parte inferior del pescado por donde queda lo que es las escamas o la piel y por último pues vamos a darle unos quince minutos está muy bien la lumbre si está caliente va a estar pronto no queremos que nuestro pescado nos salga un poco crudo está muy bien la temperatura así es que solamente hay que esperar aquí era nuestro pescadito como está se ve excelente se ve muy bien huele muy bien vamos a agregarle el queso el quesito echenle la cantidad que ustedes deseen acá bense una barra sean generosos ahí está muy bien nuestro quesito y por último vamos a agregarle los camarones vamos a distribuirlos como último y vamos a proceder a taparlo y vamos a dejarlo por último cinco minutos más en lo que se gratina el queso y se cocinan los camarones y vamos a mandarle un saludo allá hasta Nogales Sonora a Emanuel Ibañez y Liceo Arajas un buen saludo son amigos míos un buen saludo también a a Jonathan Reyes a su esposa Claudia Dios me lo bendiga por allá en Nogales que están haciendo un trabajo muy bien allá en la iglesia en la colonia Villavista un saludo un saludo muchachos Dios los bendiga y pues vamos a proceder aquí a a tapar y esperar los últimos cinco minutos no lo vamos a tapar como ahorita nada más ahí que no tenga mucha fuga de vapor muy bien esperamos cinco minutos muy bien aquí está nuestro pescado zarandeado en papel y le vamos a dar el jugo tiene buen caldito todavía vamos a agregarle un poquito de el queso gratinado se ve espectacular muy sabroso ahí está inclusive le podemos agregar unas gotas de aceite de olivo muy bien pues vamos a servirnos un plato o vamos a hacernos un taquito para emplatar y saborear este rico pescado zarandeado es un parguito con camarones y quesito muy bien vamos a emplatar en unas tortillas o tostadas de maíz en este caso pues vamos a usar unas tortillas recién calentadas también allá en las brasas este pescado es especial para esto para zarandear incluso para un caldito también frito es un pescado que se puede manejar que se puede hacer de muchas maneras de muchas formas y vamos a servirnos dos taquitos que tenga queso va pescado tomate cebolla camarón quesito muy bien ahí está y vamos a echarle un poquito de ensalada y presentar el platillo muy bien vamos a echarle un poquito nada más de nuestra ensalada un aderezo que hicimos fácil de rábano con pepino ahí está vamos a ponerle también un poquito de cebolla que curtimos cebolla cebolla morada un poquito nada más a nuestros taquitos y vamos a echarle un poquito de salsita miren que rico está espectacular ahí está mira que más queremos ahí está miren nada más vamos a ponerle un toquecito un toquecito de limón para realzar los sabores del pescado y el camarón excelente pues ahí está nuestro pescado zarandeado empapelado un parguito muy delicioso así es que les invitamos a que se unan a nuestras redes sociales como sonora tepanturi tierra de sabores y dios me los bendiga los quiero mucho muchos saludos y bendiciones y aprovechen esta semana santa en compañía de su familia y a disfrutar estos taquitos de un pescado zarandeado yo me los bendiga me quito el taco de la boca y te lo doy a ti una cara y te lo doy a ti